bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger bienvenidos a mi canal albion online bueno chicos aquí encontrarán todo lo necesario para albion online hoy voy a hacer el vídeo de la tabla la tabla esa tabla no es otra tabla la tabla del destino así como lo dice en el título de la tabla del destino ok le voy a explicar cómo funciona tips y cuáles cuáles ramas seguir y todo esto ok primero para ir a la rama para ir a la tabla del destino le damos a la b ok ok esta es la tabla tabla del destino todo esto que ven aquí son ramas 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 como bien saben albion online no te haces una clase no tu arma define qué clase eres o sea si te puedes cambiar a algo ya eres un arquero te cambias un bastón ya eres mago eres brujo eres sanador si te cambias a una espada asesino bla 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 y así por el ejemplo cuando empiezas en albion online creas un personaje y ahí tú a ese personaje decides qué ponerle esto es lo lo más importante de todo decidete por uno y una vez subas al máximo entonces ahí tú puedes después coger otras clases porque porque hay clases que son buenas para el gan que o hay otra que son buenas para el pvp hay otras que son buenas para el 4 vs 4 20 20 20 hay que son buenas para la conquista así por ejemplo o sea hay mucha variedad y lo único malo y bueno es que te puedes cambiar cuando quieras puede ser la clase que tú quieras cuando quieras ok muy importante eso pero ojo pero al mismo tiempo es una de ventaja porque a veces tú eres elige ser arquero ejemplo yo yo comencé como arquero ahora soy mago de bastón de hielo yo soy de bastón de hielo ahora ahora me cambié ya de porque tenía el arquero bien subido me cambié porque porque el arquero no hace mucho daño es un dps que no hace mucho daño ok y me cambié a una clase que es esta clase le voy a dejar el vídeo aquí arriba mírenlo ahí de sugerencia esta clase es buena para hacer mucha fama porque porque igual que el tanque en todas las dungeons lo quieren entonces una vez que subas estar 100 o 400 de 400 o al 100 de 100 te puedes hacer otra clase con los puntos que te sobran y vas a acumular bastante puntos y lo puedes repartir como tú quieras o sea no está malo ok pero eso le voy a dejar en ese vídeo lo voy a dejar ahí y ustedes lo pueden ver más o menos y si le gusta lo pueden tratar muy buenas perdón ok empecemos con la tabla del destino dato importante muchos se preguntan después que te comienzan y termina el tutorial que hago tío joder en serio lo que más tienes para hacer es cosas en albion online como está la pesca está la pesca donde está la pesca donde está la pesca se me fue se me fue aquí está la pesca este la pesca ok este la pesca y tienen por aquí también especialidad pesca se sube en cero de 100 hay que subir al level 100 y después subes aquí especialista en pesca al 100 también se sube como se sube pescando como su vez vamos a ver cosechando cosechando como su vez la madera colectando madera todo funciona aquí en albion si quieres subir algo tienes que usar eso y hacerlo ok como usar eso te vas por la madera te vas a ir por la madera necesitas el obrero leñador o sea necesitas la hacha que es esta que está aquí hacha del obrero según tú vayas avanzando según vas de bloqueando los tiers que son los tiers los lever aquí los lever se llaman tiers pero mucha gente quieren le dicen level pero es tier ok así que hay tier 1 hasta el 8 hay level 1 hasta el 8 ok importante eso una vez estás aquí míralo aquí esta es la que puedes desbloquear como desbloqueas todo esto con fama ¿cómo consigues la fama? fácil si quieres si quieres desbloquear la hacha aquí te dice que cuando consigas 2250 que ya lo completé 2250 vas a desbloquear vas a lograr esta obra y vas a poder usar el hacha tier 3 lever 3 que tan el número romano para usar la tier 4 necesitas llegar ya yo la yo la de bloquee ya yo la de bloquee aquí seguimos y el 4 ven aquí tengo todo esto aquí ya yo lo puedo usar eso es lo que está desbloqueado nivel de recompensa 1 para esto lo que está desbloqueado y estas son las bonificaciones aquí y el 6 y así por el estilo ok eso era para explicarte un poquito la rama ahora importante muchos se preguntan por qué no puedo cambiar la montura no puedo usar montura tier 3 las montura capas pero aquí monturas bolsa capa y martillo se desbloquean en esta rama completa hasta arriba ya yo voy en aventura gran maestro hasta aquí que es anciano ok cuando desbloquees esta de aquí tienes la montura tier 3 como desbloquear todo esto fácil haciendo fama sea matando sea cosechando cultivando picando cogiendo recolectando madera toda la fama cualquier cosas que haga que te dé fama se va directamente a esta rama esta rama que está aquí esta rama y ahí te desbloquea lo que ya te mencioné que es la montura y todo esto ahora cuando de pelear se trata de armas aquí tienes una vez llegues a 1315 de fama que lo vas a llegar rapidísimo vas a desbloquear todo esto tier 2 estos son level 2 todas estas cosas son lever 2 ok aquí empieza tu camino importante esto aquí empieza tu camino si te vas por el arquero cuando usas el arco en tier 3 ya usas el arco ya vas de bloqueando aquí la rama del alquero si usas vamos a poner ejemplo para la ropa igual se desbloquea para la ballesta por igual para luchador con armadura la armadura por igual sea lo que sea se va desbloqueando pero como desbloqueas esto vamos a poner un ejemplo yo me hice bastón de hielo ahora yo no tenía bastón de hielo desbloqueado que hice me puse una antorcha bastón ingenio de novato y me subí hice una mazmorra subí y una vez subí me cambié a bastón de hielo que es este que está aquí bastón de hielo una vez estás aquí y liberas el bastón de hielo que es en tier 3 estas son las opciones que tienes para usar una vez llegas ahí desbloqueas el bastón de hielo yo desbloqueé el mago de hielo y puedo usar todo esto en tier 4 lever 4 ya puedo usar todo esto tienes diferentes opciones tienes el prisma que es excelente es un ah se me fue se me fue dps perdón oh my god se me fue es un dps con rango que esa distancia como el arquero pero tiene más efecto que el arquero y es la la clase que todo el mundo invita a dungeon muy pendiente a eso ok y así va funcionando esto ahora lo que no puedes hacer es si yo lo que estoy usando el bastón el prisma no puedo cuando llegue a ti el 5 cambiarme a bastón glacial de experto voy a comenzar desde cero no vale la pena tienes que seguir una rama una rama una vez llegas aquí a tier 4 entonces ahí vas a elegir qué rama vas a seguir averigua en tu gremio pregunta busca will en youtube pregunta y la gente te va a recomendar te va ayudar muchísimo ok que es este que está aquí prisma si te decidiste por el prisma cuando subas a tier 5 tienes que usar el prisma otra vez que es el prisma de hielo perpetuoso del experto subiste al 6 y el 6 level 6 la arma usa el prisma siempre sigue con la misma arma ok subes al 7 prisma otra vez subes al 8 prisma otra vez lo que no puedes hacer es coger el 4 después en el tier 5 te fuiste a bastón de carambanos del experto y después te fuiste aquí vas a hacer un disparate porque porque no vas a ser fuerte en nada recuerda que estas habilidades tienen que llegar al 100 de 100 ok 100 de 100 aparte de esto aquí tienes la rama final que es el artefacto especialista de combate en el artefacto esto te da una bonificación grandísima y tienes que llegarlo a 100 recuerda que la clase se llena a 400 de 400 pero la primera etapa es de 100 a 100 ya cuando llegues a 100 esta de acá la principal que si te vas por otra rama si te vas por vamos a poner vamos a poner un ejemplo de que tengo descubierto ok si te vas por el arquero luchador con arco también tiene que hacer lo mismo una vez pases de esta rama de aquí y aquí donde pongo el mapa una vez llegues aquí ya cuando pases a la segunda rama de lo que decidiste ser que ya aquí es donde liberas las almas aquí te vas y miren aquí tarán entonces esto tiene que subir los tiene que subir los 100 de 100 muy importante porque porque esta es la bonificación que te da ok aquí tiene la bonificación sigue subiendo vas desbloqueando habilidades skill y demás muy importante esto lo mismo pasa con las ropas las armaduras puedes usar cualquier armadura igual cualquier alma pero no te lleves de eso elige una vete por una rama si te vas por ropa de armadura de cuero sigue usando tu armadura de cuero si esa es la que te conviene puedes preguntar y un gremio te va a responder en el chat general todos te van a responder y te van a decir que te conviene si quieres unirte a un gremio bueno que te lo recomiendo yo es ese de acá la tribu como unirte el gremio la tribu es el gremio donde yo estoy solo vienes aquí donde dice clasificaciones clasificación de temporada pones la tribu le das enter y aquí te aparecemos una vez estás aquí vas donde está la y le das aplicar el disco siempre lo dejo en él en la descripción del vídeo y el fan page de mi página de facebook también así que vas al disco una vez esté en el disco tírale un capture a tu personaje así con todo lo que tengas puesto y no tengo nada porque estoy en carleón viene aquí para hacer el vídeo y una vez aquí lo le tira la captura la mandas por el chat del screen chat lo manda por el chat del disco y listo calisto te van a aceptar te van a estar en el gremio muy importante tener disco muy importante porque porque si no nadie va a querer contigo más morras a zona cegra a zbz 4 4 versus 4 2 versus 2 pvp nadie te va a llevar porque todo el mundo usa micro ok muy importante eso también ok seguimos con la ok otro punto muy importante es es esto de aquí los puntos de aprendizaje esto se hace con el premium vas ganando punto de aprendizaje y te ayuda a subir más rápido estos puntos como pueden ver a ver que tengo por aquí que lo puedo usar esto punto de aprendizaje punto de aprendizaje ok punto de aprendizaje ven me quita nuevo punto si quiero completar esa barra y voy a llevar al 26 nada más tengo perdón apuntarlo y llego al 26 pero a mí no me interesa porque no estoy en esa rama yo no estoy enfocado en esa rama estoy enfocado en arte especialista de combate en artefacto de bastón de hielo ok el bastón que estoy usando es de hielo y es el bastón donde está donde está donde está donde está y es el bastón es de escarpa escarposo creo que descarcha perdón descarcha yo sabía que lo tenía por ahí descarcha el bastón de escarcha el que estoy usando y estoy mejorando mi artefacto por eso está en tres porque antes era alquero y me cambié como te dije te puedes cambiar cuando quieras pero me decidí por este porque porque esta rama esta clase con el bastón de hielo es muy solicitada en las dungeon y todo el mundo te va a dar dungeon todo el mundo va a creer contigo y más cuando eres fuerte 100 de 100 o 400 de 400 muy importante eso chicos ok así que todo se desbloquea así para desbloquear el set tiene que usar el set mientras es mazmorra para desbloquear las armas tienes que usar el arma si quieres desbloquear el bastón tier 5 tienes que usar el bastón tiene que usar el bastón ir a matar y eso te va a subir bastante así funciona esto de las ramas el cultivo tienes que cosechar muchísimo el leñador tiene que recolectar recursos de leña tumbar troncos y ese tipo de cosa usar el hacha y así por el estilo ok así que espero que no se me ha faltado nada nada de nada nada de nada esto de aquí es aprendí de artesano eso es para crear armas y todo ese tipo de cosas tienes ramas para el arco tiene rama para la antorcha tiene ramas para acá para hacer la bolsa y todo eso para crear espacio agricultor tenemos la pesca ejemplo mire la pesca 5 puntos y me sube ya estoy en uno de pesca esto tengo que llevarlo al 100 también ok casi no pesco y así funciona la rama del destino chico si se me pasó a alguien algo y alguien lo sabe déjenlo en los comentarios si me equivoqué en algo también gracias a todos por ver el vídeo por escucharme y estar pendiente siempre a mi vídeo no olvides suscribirte dale like ya que el 80% de lo que ven mi vídeo no están suscritos compartan mis vídeos se lo voy a agradecer muchísimo así que déjenlo en los comentarios si les gustó el vídeo y de qué quieren que haga el próximo vídeo chau chau